Ese mediodía bajó la larga escalera del Palacio Municipal. Ya sabía que algo andaba mal. Iba apurado a su tranco, como siempre. Salió por la puerta de atrás rumbo al estacionamiento y al llegar al auto se descompensó. Una funcionaria y un empleado municipal intentaron reanimarlo temiendo lo peor. La ambulancia lo llevó al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Jorge Alberto Barracha se despedía de este mundo en el lugar donde tenía que estar. Barracha murió en el despacho de la intendencia.